hola cómo están soy matis yro y estamos aquí de vuelta en otro vídeo más para el canal y esta vez con kirby espero que le guste últimamente estoy grabando y subiendo juegos de gameboy y este bueno yo ya lo empecé y voy a y estoy haciendo bueno entre a un nivel que no querían quería mostrarles los primeros niveles pero bueno es lo que hay esto no era para nada o la bola ah no, este boss, creo que por aquí había un boss ah si, yo lo he vencido, ese era un nivel que pase es que esta muy cerca porque si me hago así, me mal tengo que ir para aquí, ahí esta voy para arriba, que no quiero que me maten, estoy concentrado por eso no hablo y la verdad no tengo tanto de que hablar esta a punto de morir este día a ver que haces, que haces para acá sube vamos para este lado entonces sube a ver como hago esto no, me mataron hay, casi lo venzo me falta poco me ha faltado poco a ver a ver todo de vuelta no? si hola uff, la que me salve casi me quita un poco de a ver a ver sube o le de he quitado mas que antes sube sube no me mataron sube mejor que se da muy cerca que se va ahora bien lo he vencido por favor lo quiero bueno que? que? no lo puedo hacer ay no estos no por dios esa carita feliz ay ese no me gusta para nada corre y tira unos rayos láser que no me gusta ay no yo uso de esos porque son fuertes ay me esta perdiendo uno rapido entra bien otro mas cierto que había uno mejor de aqui que yo solo jugué y lo pasé what the fuck? se fue uno para arriba y todo era ok ah pero aqui no era yo no se como ahi esta sube agarro esto y subo a ver sube agarro esto creo que aqui ya esta el final de no me jodas tengo una una sola vida no quiero que nadie me no me jodas no me jodas muy bien usamos a aqui ya terminamos en el e en ibe y dos dos mil puntos yo lo queria mostrar el primer mundo la metralleta de agua lo llamaban esto yo lo queria mostrar el primer mundo pero este es el segundo y a empezar del primer nivel lo queremos explicar ah este es un minijuego que esta recopado miren a ver a ver ahora bien no no a ver de vuelta lo hago he quedado cuarto a ver que lo hago de vuelta no me dejas no me dejas no me dejas vamos a empezar con el nivel uno porque quiero mostrar todos si le gusta lo seguiré trayendo le quiero mostrar todos en orden a ver vamos este es facil porque es el primer nivel el nivel numero uno asi que es facil como todos los primeros niveles vamos a ver vamos a este a ver vamos a ver vamos a ver lo haremos así vamos a este a a bueno es el nivel uno Y empiezo todo a vuelta Así que mejor huimos A ver, me deja, me deja, ahí está Bien, ya han completado, me van a matar una vez Que he esperado, no, porque me pasan muchos más niveles Primer número, uno está en primer nivel es fácil Este ya es el segundo Y ahí está No recuerdo para nada que había hecho Miren esto, esto es lo bueno Mi parte favorita son las que cuando nadas Ok, es el chorro de agua, me encanta eso Ahí es, este jefe Este jefe es fácil, solo he muerto dos veces La primera vez que me lo pasé es solo muerto dos veces Así que tiene que ser fácil Bien, ya lo he destruido Lo absorbo No Oh, le pasé por abajo Que genio soy Eso sí, eso lo hace cualquiera Miren Eso sí está chido Como se usó ahora No Corre Corre Agarro esto Que me da más vida A ver Este se tira Perdón Mato esto No por vuelo y listo A ver Dije que vuelo Ahí está Ah, este es para aquí Se muere Y así de sencillo A dos Sin, oh no 300 puntos Nivel 3 está aquí Cuidado con estos Rosos Vamos a ver Eso sí ¿Quién es? Ahí está Ahí está What the fuck Cuando vi eso La primera vez No sabía Me quedé como What the fuck Parece Un Oh Como lo gire Parece un Pokémon Que no me acuerdo Ahora mismo Como se llama Pero lo pondré En el dibujo En la Mira Así Ahí está Pero lo pondré En el dibujo En la Con la oreja Eso Espera El dibujo del Pokémon Que no me explico bien El Pokémon No me explico bien Dame over En serio Bueno Estos minutos Que quedan Que tal si Hacemos Mil juegos Vamos Sé que quieren verlo Mil juegos Sí Sí Vamos Que no han visto Todo A ver Esto hay que esperar Solamente Salir y se recalga El juego Y hago un pequeño Corte Y listo Bueno No hace falta Hacer un corte Así que Vamos A empezar Con Tenis Bom A ver Si puedo Ganar Pero Yo Muero El único nivel Que pase Fue el 1 Estoy en el top No lo puedo pasar Es el 1 Creo No sé cuál Que este Es difícil Que me acaban De matar Que de 4 Que lástima Ay que viene Muy rápida La bomba Que viene Muy rápida No Me la voy a pasar A mí Bien Y ahora Bien Se la pasan Entre ellos A ver A mí A mí A mí Bien Bien Mateo Uno Estoy quedando Segundo Hasta ahora Chankle Va Muy rápido Bien Si Gané Gané Ahora Avanzo al nivel 2 Y cuando cierro Sí Seguramente Voy a perder Se la pasan Entre ellos Lo pasan A mí Se la paso A este No me vení Eso Que me lo ha pasado Muchos bien Me ha quedado Tercero Me voy a pasar En el nivel 2 Si lo paso En este Video Me parecerá Muy bien Hostia Qué rápido Lo hice Ay Qué rápido Pasó Todo eso Más No sé Segundo No me quejo Nunca he echado Segundo En el nivel 2 Pero La verdad Que Fue muy rápido Cuando me lo hicieron Y yo Se lo pasé Al otro compañero No sé Cómo lo hice Lo hice Muy rápido Este No sé Este es Otro Kiri Sky Que ya van a ver Cómo es Se trata De Es una carrera Tiene que ir así Y la parte De los pinchos La tienes que Estivar Así Y eso Uy Y si no Vas Vas Más Lento Y Te chocas Con esto Vas Más Lento Y así Pierdes Lo estoy Haciendo Muy bien Lo cual Voy Primero Y gané Llegué Primero Es Meta He quedado Primero Continuar Level 2 Vamos Bien Otro Bien Genial Bien A ver Estoy concentrado Aunque hablo un poco Lo estoy haciendo Perfecto Aunque no aparezca Todo genial Lo estoy haciendo Perfecto Justamente Llegar a la mitad Lo acabé un poco Les muestro El último minijuego Que solo hay 3 Y Y Y pues Lo dejo aquí Este es Otro Que se trata El que es Quien es más rápido La 5 Ahí Bien Lo hice antes Bien Hay este Cocinero No sé cuánto Ya Después El siguiente Que viene A este No lo he Decidido Empate ¿En serio? Ah no A ver Este Este O el siguiente No me acuerdo Cuál era Que No he conseguido Matarlo Y eso Y eso que no me pasó El 1 Después de este Digo No He perdido Bueno Después de este Y así Después de este y así Lo dejo A ver Estoy concentrado Bien Espero que le esté gustando el video Así que a ver No puedo hablar En esto No puedo hablar Porque necesito Concentrarnos Así que voy a hacer Voy a estar en silencio Y eso voy a estar en silencio Bueno pues me han matado Así que si le gustó el video Dale like No olvides suscribirte Así podrás Ver todos mis videos Me refiero A que Si le das a la campanita A la campanita Te apasionan todas las notificaciones Y así verás mis videos Pronto Y Y Ah espera Para quien era El saludo Bueno hago un corte Porque no voy a fijar Y ya Vengo Ya me He acordado En la edad Me he fijado Que para quien Saludo hoy Así que Saludo para DukeGamer Y me despido Adiós